Hoy te tengo que contar algo ¿Qué cosa? Que el otro día Fui a un carrete ¿Ya? Y había una mina súper rica ¿Ya? Y yo le empecé a hablar Estaba caliente, así la mina Se veía con Con el La media Tenía El medio poto ¿Ya? Tenía Cenos grandes Con todo el respeto ¿Cómo? No, estoy refiriendo a la mujer con todo el respeto Ah, por el tema de De que no sea De que no sea ofensivo Sí Y era rubia Y era rica Sí, era rica Como la actriz de porno que Antes veía Porque ya no me masturbo ¿Ya? Como las pornos que veía ahí Sí ¿Ya? Y... ¿Qué andas? Y... ¿Y qué andas? ¿Tuviste con ella? Porque... Estaba con los efectos de la droga ¿Quién? Yo ¿Y qué tiene que ver tu droga con...? Que no me di cuenta que... ¿Por qué era un... ¿Cómo sabés que era un hombre? No entiendo Porque desperté con el poto adolorido Porque desperté con el poto adolorido No te rías ¿Con esa? Sí, la amiga del Christopher Que no era amiga No te rías Así que ahora... No es triste o sea Voy a tener que hacerme... Un examen de FIH Yo creo Y olvidar esta hueva ¿Y estáis seguro que...? Por lo menos descarté que ahora no soy gay ¿Cómo? No entiendo Que... Siempre había tenido curiosidad ¿Pero no te acordás ahí? Sí, pero... Igual me dolió el poto Pero yo creo que a todos les duele el poto ¿Entonces puede que sea quieto ahí? ¿Ah? ¿Puede que me guste tener sexo con hombres? Es posible Ahí, entonces sigue la duda ¿Puedo llegar? Así está ahí Así está ahí A gozar